y se cambia al otro y hace su sucesión y lo que pasa en el primer año que pasa en el trabajo ese de las caras le estaban agarrando los caras y lo empujan, se cambian a esto y cuando viene de regreso y lo vuelve a ocupar y se cambia al otro y recibe el caras y lo vuelve a ocupar 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 y lo vuelve a ocup Ustedes de caenってる con la reforma y el prevénkolmanas se visita en mi igualdad. ¡Hala Dios! ¡Hala! ¡Hala Dios! ¡Hala Dios! ¡Hala Dios! ¡Hala Dios! ¡Hagan todos! ¡Hagan todos! ¡Hagan todos! Gracias. 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 Son los disparos de Obama. Y uno entra a buscar. Yo también, yo también. Yo también. ¡Yo también, yo también! ¡Golos! 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 ¡Sorros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Número! 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 Gracias. Gracias. Gracias.